La céntrica sala El Sol de la capital ha sido el lugar donde L.A. y El Maester han dado su directo acústico más íntimo y personal. Una cita en la que el público agotaba las entradas del primer concierto de la gira San Miguel Music Explorers on Tour. Las impresiones son muy buenas, sold out, que más puedo decir. Es el sueño de cualquier músico de nuestro calibre, tocar una sala llena y con todos los tickets vendidos. Todo el mundo sabe que cuando las salas están llenas suena todo mucho mejor y los músicos estamos hasta más guapos. Es todo maravilloso. Una noche muy especial para la banda mallorquina L.A. que se ha reencontrado con su público madrileño después de anunciar un parón indefinido en la música tras más de 10 años de carrera musical a sus espaldas. Y muchos años de trabajo. Y todo eso hace que cualquier persona se pueda parar un segundo y decir, hostia, necesito respirar, necesito pararme y pensar y tomar aire. Y yo eso no lo he hecho desde el 2007. El artista ballisoletano Javier Bielba, voz y compositor de Arizona Baby Corizonas, se subía al escenario de la Sala El Sol en su alter ego, como El Maester, para cantar los temas de su segundo trabajo en solitario, Fantasmagoría. Es cierto que estás un poquito más expuesto en el sentido de que si hay algún fallo estás solo ante el peligro, no hay compañeros que te puedan arropar, se te rompe una cuerda o se te olvida una parte o tienes un lapsus por lo que sea o te distraes por cualquier motivo. Con este éxito rotundo ha dado comienzo la cuarta edición de la gira San Miguel Music Explorers on Tour, que acercará música en directo para todos los gustos por diferentes salas de nuestro país hasta el 28 de diciembre.